Soy Emilio Yo soy un amigo que no me traeme también porque yo también que estoy en mi responsabilidad Pero usted ha sido mi único novio, yo estoy segura que el condillo es tuyo ¿Y cómo me testigos que yo soy el único novio? ¿Ah? Y no yo le digo que yo estoy segura porque yo soy el único novio ¿Pero es que? Esa es que... Esa es que... Mire, yo ya le dije que se haga cargo porque si no, ni sola me va a tocar Ya te voy a decir algo Yo no quiero que andes jugando de jamoneta porque una vez es que... Una vez te toca uno nada más y yo soy un amigo este, ¿ah? ¿Dónde está? No, no, no te voy a decir algo Voy a tomar cargo No, no, ya no, 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 no... Yo ya le dije que es tuyo, que se haga cargo Ya No voy a decir algo que me derroca esta boite y no te deja decirte que eres el niño mío Y no te vas a ver conmigo Hola 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué le pasa? Hija, ¿qué te pasa, pues? Nada Hija, ¿por qué venías en carrera? Hija, levantate, ¿qué te pasa? ¿Qué tenés? No me pasa nada No, a mí no me vas a mentir ¿Algo tenés? ¿Qué te hicieron, hija? ¿Por qué venías en carrera? Nada, nada Hija, por favor, tenernos confianza y decinos qué te pasa Nada ¿Te caíste? No, no me caí Decinos, hija, ¿qué te pasó? ¿Qué, pues? ¿Te duele el vientre o qué? No Mira, no nos estén mintiendo, hija, por favor, no nos aflijas ¿Te pasa algo? Si nos algo, pues No, no, no pasa nada Ay, no, esta muchachita algo le pasa, yo no me la hace Tenemos que andar pendiente de ella Esas salidas que hace ahí, que bien raro Sí, pues, mira, ¿te imaginas cómo viene ahorita ahí con eso? Con ese modo todo raro, que para mí que se le pasa algo Sí, porque no nos quiere decir qué le pasa, porque se le vino raro, de verdad Pero hay que estar pendiente Vos también, si te quedas aquí ya salgo... Ya voy a regresar, voy a salir Mira, ahorita Siéntese aquí, mi hija, por favor, siéntese Bueno, ¿qué pasó? Mira, últimamente solo es allí, usted solo allí, ahí pasa en la cama, solo es tristeza Usted algo le pasa del día de platicarme Es que, ¿y qué quiere que le diga? Si a mí no me pasa nada, nada me está pasando a mí Pero mire, yo aquel día hasta le hice la sopita, que la única gallinita que tengo ahí Y el tanto que le gusta a usted con el pollito Y le hice la sopita y ni eso quiso comer Ay, es que ese día yo no andaba hambre Por eso fue, no es que a mí me pase algo, a mí no me pasa nada Pero mire, solo es tristeza, o sea, mire Yo otra vez se le veo gran entusiasmo también Ya tiene que empezar a ir a la escuela también Y otra vez se me dice, mamá de este cuaderno, quiero Y nada, hoy nada, pues Ah, no, es que yo de los cuadernos no le digo porque usted sabe lo que me va a comprar Y a mí no me pasa nada Mire, si no, al doctor la voy a llevar, porque yo ya me estoy afligiendo No, si yo estoy bien, yo no me siento enferma Ay, no, es que eso no es normal Si, ¿dónde está esa niña alegre que yo he visto todo el tiempo, pues? Últimamente yo solo te veo ahí arrinconada, pues No me quieres decir nada, algo te pasa, decime No, es que lo que pasa es que es el tiempo que va pasando Pero a mí no me pasa nada, ajá Mira, hasta tu abuelita me estaba preguntando Que otras veces ahí la vas a visitar y le regalas plantitas Hasta secándose el estampo Y tu tía también me pregunta por vos Ajá, es que lo que pasa es que a mí yo no me dan ganas de salir Ajá, es que ahorita prefiero estar aquí en la casa, aquí con ustedes Pero deberías de salir, ajá, para que te ve la brisita Pues solo encerrada hay No, si yo salgo por ratos y mira, yo mejor me voy a ir Porque tengo algo, algo que ir a hacer Ya voy a regresar Mira vos, yo quería venir a platicarte, hermana Mira que ya estoy grandes aflicciones ahí con esta muchachita en la casa Mira que no sale, mira Yo le digo que vayamos al pueblo y no quiere salir Y vos que tenés confianza con ella, mira Deberías de hacerle platiquita y tal vez a vos te dice que es lo que le pasa Que sí, bien raro va Porque como ella siempre me ha venido a visitar aquí en la casa Y yo había sentido así extraño Porque ni estos días me ha venido Y más con eso que vos me estás contando pues De cómo ella está actuando Si, si yo le digo que salga, mira Tal vez se siente mal de salud Tal vez está enferma y no te quiere decir por no preocuparte Pero es que dice que no Que yo le digo que la voy a ir al doctor y me dice que no Lo que pasa es que ella sabe también Como sos vos de alebrestada pues Que con media cosa ahí te pones Pero si yo todo el tiempo le he dado la confianza Y no me platica nada Tal vez con vos Siéntale la platiquita vos y le preguntar qué le pasa Pues sí, decirle que venga de otro rato pues Y que platiquemos aquí Vos decirle que yo le tengo algo Y que por eso quiero que ella venga Sí, hacerme el favorazo pues Y yo voy a platicar con ella Y a ver qué le puedo sacar pues Porque está bien raro eso De que vos decís de lo que ella tiene Sí, la media aflicción No te preocupes A veces son cosas de bichos Acordate que nosotros cuando estábamos pues De la edad de ella también Nosotros por rato nos agarraba Toda la chiripiolca Y te acordás que mi mamá Pero ella mirá con Chilillo nos daba ¿Qué falta de chilillo está? ¿Crees que la voy a... No, no, yo no te estoy diciendo que le pegué A lo que sos de bruto Es que ya te la vas a ir a sonar A la pobre bicha Y sin hacerte nada Pero este Ay, déjamelo a mí Yo voy a ver qué le saco Vaya, pues te lo voy a agradecer mucho Que si platicas Y mirá, ve Y los pollos ya te reventaron Allí los huevos Mija, ya Míra, ve Ya no le demos tantas vueltas a las cosas Y mejor dígame de una vez por todas ¿Qué es lo que le pasa? Mire, sus papas están Bien afligidos por usted Si su mamá Ay, casi chillando Me estaba diciendo Ahí en la mañana Que si Que si yo sabía algo De lo que le pasaba a usted, pues Es que Ay, a mí nada No me pasa nada Míra, ve Eso de que a mí no me pasa nada Conmigo no va Así que Ahorita me va a decir usted De una vez por todas Qué es lo que le está pasando Vaya, mire Pues yo le voy a contar a usted Lo que me pasa a ti Es que si Yo estoy embarazada ¿Qué, qué? Y yo por eso no le quiero decir A mi mamá Ni a mi papá Solo a usted Tengo la confianza Yo de decirle Pero, muchachita ¿Y cómo fue que pasó eso? Pero si es que Ay Y es que sabe ¿Qué es lo peor? Que es de Mingo ¿Mingo? Ese No me diga que Ese viejo me le hizo el mal A usted Ese viejo de gracia De hoy sí me va a escuchar Pero es que Él no me hizo el mal Sino que yo iba así con Nadie me obligó Ajá Yo fui porque yo quería Pero Ay, muchachita ¿Qué estaba pensando usted De meterse con ese viejo? Si ese viejo Tiene a su esposa Y sus hijos Y ahora Lo peor es que Él no se quiere hacer cargo Porque como tiene la mujer Y tiene los hijos No se quiere hacer cargo De Mingo Pues Era de esperarse Si ese viejo Se le echa de ver Que es un gran Sinvergüenza Pero Mira Y Y ahora Usted ya metió las patas Y ya no se puede hacer nada Y ya ¿Para qué decirle las cosas? Pues si el mal ya está hecho Y ahora yo no sé ¿Qué voy a hacer? Porque yo no le quiero decir a mi papá Pues es lo primero que tiene que hacer Hablar con ellos Porque Acuérdese que eso es algo Que usted no lo va a poder Pues evitar De De no darse cuenta Tarde o temprano Ellos se van a dar cuenta Y mejor que Que pues lo sepan por su boca Que por otra gente Acuérdese aquí la gente Como de chambrosa Que Media cosita Mire Y ya andan Todos al haber estado Así que Si yo le digo a mi papá Él se va a enojar Usted ya sabe como es Y va a ir a planejar a Mingo Y Bien merecido Que se lo tiene ese Mingo Y sí que yo Lo que también me duele Es que yo me encariñé de Mingo Qué viejo tan fe Y usted tan bonita Que mire Yo todavía estoy así Como que Que no me la creo Pero Ay mija Las cosas que usted anda haciendo Pero Ahora yo lo que Sí le digo Es de que platique con su papá Y entre más Luego mejor Así que mire Ármese de valor mejor Y vaya y platique Ahora mismo Porque si usted no lo hace Entonces sí me va a tocar Que hacerlo a mí Así que usted decide Ah pues mejor Me voy yo ahorita para acá ¿Qué pasó mi hijita? Es que Yo quería hablar con ustedes ¿Sí? ¿Sí no mija? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Es que Yo les voy a decir Lo que me pasa De verdad Sí porque Vaya porque es tiempo Que nos diga algo pues Es que yo estoy embarazada ¿Qué? Mi hijita por la gran diabla No nos estás mirtiendo ¿Verdad? No y es Es que el niño es de mi hijo Ay este viejo que ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué tenés en la cabeza mija? ¿En qué estás pensando? ¿Y la mujercita Que tiene esos bichos allí? Si él por él Me quiere hacer cargo Por la gran diabla Mi hijita ¿Qué fue que hacer? ¿Qué metí de patas pegado? Tantos hipotes Que hay ahí pues Como que si no No te he aconsejado ¿Cómo Venís a salir con este Tu domingo siete? ¿Cuántas veces te dije yo Que te hubieras cuidado Que no te hubiera Juntando con ese tipo de gente? Ya y venga tu soy Mira ahora Ya no podemos hacer nada Diego Tenemos que ver ¿Qué hacemos ahí? Yo ya no sé qué hacer Yo por eso no les quería decir Porque sabía que ¿Y él qué te dice? ¿Qué no se va a hacer cargo? ¿Por qué dice que no es de él? Sí, Tomás Arruinado Me lo faltaba pues Pero ¿sabes qué? Desgraciado No merece Ni que Lleve el apellido Dele a la criatura Y vos de ahora en adelante Vas a trabajar como burro Oye Al monte te vas a ir a la milpa Y todo Tienes que trabajar también Sí, yo voy a trabajar Y si yo me puedo estar aquí con ustedes Hoy vas a hacer Las cosas como deben ser Tienes que pagar las consecuencias De lo que has hecho Niña más tonta En lo que veniste a caer Y yo uno bien confiadito Ay, verdad Tranquilo viejo Pero algo tenemos que hacer aquí Tenemos que apoyarla Ese viejo Que se va a hacer cargo del niño Mirá ¿Cómo? Siento que hasta me va a dar algo De esta noticia Yo por eso no le quería decir nada Porque yo sabía Que así se pone él Y no Ya metiste las patas Pues y allá Nada podemos hacer Ahora en adelante Vas a trabajar como debe ser Oye Y vas a darle toda esa criatura Te voy a tomar una azucarada Porque ya No te doy la calle Porque tampoco sería De un padre eso Pero bien merecido Que tenés un tu buen castigo Muchachita ¿Qué? Mirá 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 Mirá